Y que está haciendo ahi leña? Para la carneada? Con la plata mueve el modo, no es como con la carne mueve el modo. La carne tiene un poco de agua en el agua. La carne es un poco de agua, no es como un agua. La carne es un poco de agua. La carne es un poco de agua. Si se os va a comer, no es como un agua. y estamos haciendo carne asad hoy domingo ok miren los frijoles ya están listos ahí le puse esa parrilla funcionaba entonces ahí voy a poner pero que vean ahí está ahí voy a poner la carne voy a poner estos plátanos para que se hacen y ahí entonces aquí tengo la carne y chorizos también voy a poner y 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 bueno entonces miren aquí ya terminando de ser nuestra carneada y entonces miren así me quedo la carne asada de hoy domingo la carne asada de hoy domingo aquí están los frijoles están calientes miren ahí están comiendo aquí en este sartén aquí tengo tortillas recién hechas ensalada de repollo aquí está la carne y los chorizos miren ahí está y aquí tengo plátanos asados y por supuesto el chismol cebolla tomate chile con limón y sal muy rico este es el almuerzo de hoy domingo ahí está ahí está voy a poner mis ricos frijoles volteados mmm de la olla como dicen esto si es barro voy a poner ensaladita de repollo el chismol el chismol la carne chorizo plátano vamos a poner las tortillas también aquí voy a ponerle el plátano que tengo aquí ya asado miren voy a ponerle queso a ustedes miren aquí está el queso hecho acá ahí está el plato típico que vamos a almorzar hoy hola que tal está la carne asada? esta bien rica quiero frijoles están deliciosos ay son frijoles en olla de mar ahí tengo arroz está bien rica me quedaron como a mi me gusta jajajajaja aje mucho más frijoles Gracias. 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 Bueno, así quedó la carne asada de hoy, este domingo, espero les haya gustado, ustedes pueden hacerlo, no necesariamente tienen que tener un festejo, la puede hacer para disfrutarla con su familia, en su casa y les queda rico y comen juntos y hablan un poco ya que toda la semana todos están trabajando. Espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo, hasta pronto, nos vemos. Música